El próximo caso nos lo envía Luisa García. Luisa García nos cuenta entre algunas cosas que en su edificio hicieron una consulta vía WhatsApp, eso es lo primero, para realizar algunos trabajos que eran necesarios e hicieron la consulta. Ellos cargaron al recibo del condominio una cuota extraordinaria que, de acuerdo a lo que ella nos dice, supera su presupuesto familiar. Ella dice que está de acuerdo con los trabajos que puedan hacerse, pero deben hacerse su trabajo uno a la vez para evitar un impacto en el presupuesto familiar. Y además que esta situación pues incrementa la morosidad porque aproximadamente cada cuota a pagar sale en el orden de los 80 dólares. Ella quiere saber si existe un porcentaje mínimo o máximo legal que se debe tomar en consideración para hacer las cuotas, para hacer los cobros de cuotas extraordinarias mensuales por gastos comunes. Y también quiere saber si la Junta del Condominio puede legalmente, legalmente, perdón, calcular cuotas del condominio sin tomar en consideración lo que establezca ese mismo documento del condominio o la Ley de Propiedad Horizontal. Ella no sabe cuánto fue la aprobación de los vecinos y quiere informarse exactamente de todas estas cosas. O sea, cuál es el porcentaje, si puede hacerse por carta consulta, consulta esto que se aprobó, si hay algún límite máximo o mínimo para establecimiento de cuotas ordinarias o extraordinarias. Y me parece bien interesante, Luisa, porque toda esta es la información que necesita un propietario para poder recibir. Yo lo primero que te recomiendo es leer el documento del condominio y el reglamento. Si no tienen el documento del condominio, pedirle a la Junta que pueda escanear un ejemplar de este documento para que todos ustedes puedan tener acceso al mismo. Y si no lo tienen, pues ir a la oficina de registro inmobiliario y ahí sacar la copia. Para que usted pueda sacar la copia del documento del condominio, llévese su documento de propiedad y en uno de los reuniones aparece que ese documento se rige por la ley de propiedad horizontal y le corresponde un porcentaje tal y tal y tal de acuerdo al documento del condominio y está la información. Bueno, esa información es la que usted va a conseguir para que tenga su documento porque es importante realizarlo. Lo primero que vamos a hablar de este caso que nos envía, que nos envía Luisa, es que la consulta la hicieron a través del grupo de WhatsApp. Y nosotros hemos dicho en innumerables oportunidades que los grupos de WhatsApp son grupos de mensajería, no son salas de toma de decisiones. Y bajo la mensajería, pues nosotros enviamos información, oímos más o menos las inquietudes de las personas. Pero al momento de hacer una consulta, la ley nos pide, además de que sea por escrita, nos pide que cada una de las respuestas esté individualizada, esté impresa, pueda ser individualizada para conocer todas las personas que quieran cuál fue la respuesta y cómo se llegó a ese acuerdo. Es la única forma de tener un poquito de transparencia. Y así el artículo nos dice que todas las consultas de estos asuntos tienen que hacerse por escrito y deben estar por escrito la respuesta y las consultas. Entonces, en los grupos de WhatsApp, no sé de qué manera lo hicieron en este caso, pues son como una suerte de conversaciones permanentes, conversaciones permanentes. Cuando yo, vamos a pensar que yo le quiero hacer un capture, un capture a una de las conversaciones, ahí no me dice quién es el propietario, cuál es la alícota que le corresponde, cuál es el apartamento que está votando. Eso imposibilita de alguna manera que se establezca un orden y que se establezca claridad con la toma de decisiones. Entonces, los grupos de WhatsApp son para sondear opiniones, pero las consultas por escrito deben hacerse en físico, entregarse a cada uno de los propietarios, o esa consulta física, enviarla por documento de PDF o por documento, por el mundo que sea, a través de los correos electrónicos. De manera que la persona pueda votar y enviar nuevamente de regreso la respuesta. Y así el administrador pueda tener orden al momento de imprimir y guardar las preguntas y las respuestas. Eso es muy importante. En segundo lugar, el tema de los límites para establecer las cuotas económicas. Pero en esa asamblea de copropietarios, justamente, es el lugar, esas asambleas son el lugar adecuado, el espacio adecuado para poder hablar acerca de la pertinencia o no, de hacer varias reparaciones al mismo tiempo. Por eso es muy importante que las personas puedan participar. Y entonces ustedes me dirán, bueno, pero es que las personas no van a las asambleas, por eso lo hacen por la vía del WhatsApp. Bueno, pero justamente, utilicemos esa vía del WhatsApp para deliberar sobre eso, pasemos los informes, pasemos los presupuestos, el diagnóstico, las fotos, que las personas lo conozcan y les decimos a ellos, bueno, a través de la consulta por escrita vamos nosotros a deliberar. Y que también los propietarios digan, bueno, mira, vamos a hacer no tres reparaciones al mismo tiempo, vamos a hacerlas en tiempos diferentes para que todos podamos pagar, porque si le pagaron una cuota de 15 dólares, ahora van a pagar una de 80, tienen que consultarles a quienes van a pagar si están de acuerdo o no. Si la mayoría está de acuerdo con pagar esta cuota, pues bueno, sencillamente, esa minoría que no está en condiciones de hacerlo, tiene que llegar a acuerdos de pago y explicarles, mira, no puedo pagar la totalidad, lo voy a hacer en dos o tres partes, pero voy a cumplir, porque la idea es que se cumpla. Ahora, la otra cosa diferente es que sea una emergencia, porque se dañó una tubería de aguas negras y está agotando aguas negras en todo el piso, ahí no podemos ni siquiera consultar. Ahí hay que adelantar, avanzar, hacer la reparación y después decirle a las propietarias, mire, esto fue una emergencia y nosotros estamos autorizados por el artículo 21 de hacer esta reparación de emergencia sin consultar. Y bueno, lamentablemente o afortunadamente, si ya se solucionó, el vecino lo que tiene es que honrar y cumplir ese compromiso que celebró la comunidad de copropietarios o la Junta de Condominios. Así es que se llevan adelante estas situaciones y estos temas. Este es nuestro consejo en este caso, señora Luisa, para su situación, pero tiene razón, debería existir cuando son cuotas ordinarias, previsibles, un límite, pero solamente esto se puede hacer si usted tiene un reglamento o si usted participa activamente en la comunidad de copropietarios y conversa en forma sosegada y en forma tranquila con la comunidad y con el resto de los vecinos. Sabemos que en oportunidad los vecinos no dicen nada, no manifiestan su voluntad por no querer entrar en conflicto, sino que lo hacen día pasillo o por detrás, o lo hacen no con ánimo de construir sino de destruir y no son capaces de asertivamente decir, mire, nosotros no tenemos dinero, tenemos que hacer una reparación en junio, una en julio y otra en agosto y vamos a ver, vamos a priorizar cuál es la más importante y vamos a seguir priorizando hasta que nosotros podamos solventar todas estas cosas. Esta es la manera de tomar decisiones. ¿Pudiera hacerse a través de un reglamento? Sí, que pudiera decirse, bueno, las cuotas extraordinarias bajo ninguna circunstancia o bajo circunstancias normales podrán exceder del 50%, del 55% o del 100% de la cuota ordinaria pudiera establecerse, a no ser que sean emergencias o que hayan costos como reparaciones del ascensor, que son cuotas extraordinarias, que indudablemente no van a tener relación con los ingresos mensuales. Eso hay que decidirlo en comunidad, las personas tienen que sentarse a conversar y poder ver qué es lo mejor para cada copropietario, por supuesto pensando en el bienestar común, en el bienestar común que priva por encima del bienestar individual en este contexto de la propiedad horizontal. Así le damos respuesta a Luisa García, quien nos escribió al servicio de atención pública y gratuita de mi condominio.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!